Hoy chicos vamos a hablar de un tema que todos nosotros, todos los días, estamos expuestos a ello. Todos sabemos que la alimentación de cada uno de nosotros a diario está expuesta a un montón de colorantes, conservantes y potenciadores del sabor. Este vídeo va a hacer hincapié precisamente en los colorantes y diréis ¿por qué los colorantes piquito? Pues que precisamente los colorantes su único fin o su objetivo es hacer los alimentos más llamativos, digamos que entren más por los ojos, que la gente compre un poquito por los ojos, hacer los colores más vivos, llamativos, bueno comprar por la vista básicamente, en contrapartida de que ese tipo de sustancias pues son perjudiciales para la salud. Vale que no utilizan dosis muy altas, vale que quizás no te vaya a acarrear directamente problemas de salud. Quiero creer y quiero entender que será así. Estamos hablando de que la industria alimentaria está perjudicando en un pequeño porcentaje, pero simplemente por el hecho de hacer los alimentos más vistosos. Ese es el objetivo de los colorantes, lo cual yo que soy una persona digamos que muy práctica y pues me pongo a pensar y digo es que es la mayor estupidez del mundo. Si bien, si lo hacen es porque hay demanda de ello, si lo hacen es porque saben que así las ventas mejorarán. ¿Realmente es triste pensar que te vayan a perjudicar en mayor o menor medida, aunque sea en una pequeña medida, me da igual simplemente y llanamente por el hecho de que te entre mejor ese alimento por los ojos? Es triste pensar porque al final si lo hacen es porque hay demanda. Quiero decir, si lo hacen es porque funciona esa artimaña, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Si lo hacen es porque son conscientes de que el ojo humano, del que consumidor, nosotros, yo incluido, nos dejamos llevar por ese tipo de cosas. Por el ver alimentos visualmente más atractivos, por lo visto eso debe tener influencia en la hora de las ventas. No dime tú qué sentido tiene meter sustancias químicas simple y llanamente para hacer un alimento más vistoso. Simple y llanamente. Porque un conservante, coño, te estará metiendo una sustancia química, pero al menos el fin es que ese alimento no sea tan perecedero, que dure más. Entonces digamos que aunque sea una sustancia nociva, bueno, el objetivo es lógico. Es hacer un alimento que dure más, pero un colorante es simple y llanamente para hacerlo más vistoso para el ojo humano. Entonces si lo piensas es triste, pero vuelvo a repetir, si lo hacen es porque nuestro ojo o nuestra forma de actuar induce a ese tipo de artimañas porque debe funcionar por lo visto, porque si no, no lo harían. Aquí está claro que cuando hay un negocio detrás, nadie hace las cosas porque sí, nadie hace las cosas al azar. Todo tiene un fin y todo tiene un porqué o un sentido. Hasta ahí estamos de acuerdo, ¿no? Vale, muchas veces nos quejamos de la alimentación de hoy en día, de la cantidad de químicos, de que digamos que los alimentos han perdido calidad, ¿vale? Calidad comparándolos con los alimentos de antaño, ¿vale? Pero luego yo una reflexión o algo que siempre digo cuando me surgen este tipo de conversaciones es que digo, bueno, vale, es posible que los alimentos sean peores en cuanto a calidad o que lleven más sustancias químicas, ¿vale? Como conservantes, colorantes y potenciadores del sabor, ¿vale? Pero vamos a pensar que la esperanza de vida, la esperanza de vida de la población aumenta y ha aumentado un montón. Entonces, quiero decir, por un lado es verdad que nos están, entre muchas comillas, envenenando con este tipo de sustancias. Pero luego es verdad que la longevidad es cada vez mayor. Si bien, si bien yo también considero que hemos aumentado un montón la longevidad de la especie humana, más, más por los avances en medicina que por la alimentación o la calidad de los alimentos que ingerimos a diario. Pero al final, a la hora de afrontar estas cosas, yo me suelo quedar con esta parte, ¿no? Porque hay mucha gente que se suele poner las manos a la cabeza y empieza a indagar sobre todas estas sustancias y se obsesionan un poco. No es bueno obsesionarse, ni para bien ni para mal. Y hay gente que se obsesiona un montón con este tipo de sustancias, ¿vale? Las sustancias químicas. Entonces, yo a esas personas, vuelvo a repetir, la esperanza de vida yo creo que ha aumentado sobre todo por los avances de medicina. En medicina, ¿vale? Pero al final, haz un pequeño resumen, quédate con eso. La esperanza de vida ha aumentado. ¿Que la alimentación podía ser mejor? Vale. Pero la esperanza de vida ha aumentado. Y luego también, en contrapartida, hay mucha gente que igual te dice, sí, la esperanza de vida ha aumentado, pero hay muchas enfermedades que hace no sé cuántos X años no existían o había un porcentaje menor. A ver, en estos casos yo vuelvo a utilizar la lógica. Que bien la lógica a veces induce al error, pero también pensad una cosa. Es lógico que si aumentas la esperanza de vida, das tiempo a desarrollar ciertas enfermedades que con una esperanza de vida menor no dan tiempo más a desarrollarse. Luego, otro punto positivo que tiene la alimentación actual es la posibilidad a la diversidad de alimentos. Hoy en día, tú tienes acceso a una diversidad de alimentos muchísima, muchísimo mejor que antaño. Y eso es una ventaja. Entonces, quiero decir, hay que intentar ver un poquito lo positivo. Quiero decir, normalmente en los cambios o en las evoluciones hay partes positivas y partes negativas, pero siempre hay un poco de todo, ¿no? Otra cosa que me parece muy curiosa y se podría indagar un poco el porqué o el trasfondo o el motivo o el origen de esto, ¿no? Vosotros, si tenéis acceso a fruta de huerta, os vais a dar cuenta de que no tiene por qué ser bonita y, sobre todo, que no es uniforme. Tú coges un cesto, te haces un cesto de una huerta y vas a ver que cada una es como de una madre distinta, ¿no? Como que no son uniformes, que todas son, pues eso, que no se parecen entre sí. En cambio, tú vete al supermercado y fíjate, mira las manzanas, vas a ver que son todas como si fuesen un ejército de manzanas. Todas, todas muy uniformes, todas llamativas, por lo que he dicho anteriormente, pero a mí sobre todo lo que me llama la atención es que se parezca tanto una a otra, ¿vale? Entonces, no he indagado sobre el tema, seguro que tiene alguna explicación. A la hora de criar, no, perdón, a la hora de cultivar, ¿vale? Seguro que tiene un trasfondo, seguro que tiene algo chungo por ahí, pero vosotros plantearos plantearos eso, que la fruta de huerta, la fruta de, pues eso, muy rural, muy silvestre, ¿vale? Es completamente antiuniforme y el supermercado parece un ejército. Vamos a repasar un poquito por encima porque hay una variedad de colorantes asombrosa, ¿vale? Vamos a tocar, vamos a decir, los más famosos un poquito por encima y vamos a ver los efectos nocivos que tienen y el fin que tiene cada colorante de los que vamos a hablar en sí. E-123, amaranto, tipo de color rojo, morado o púrpura. Se suele utilizar en pastelerías, en caramelos y en licores. En pequeñas dosis se asocia en hiperactividad en los niños. En dosis más altas se asocia a asma, eczemas e insomnio. Y en ratas se ha comprobado, aunque bien que los estudios con ratas suelen ser sesgados o hay que cogerlos con pinzas, pero con ratas se ha observado posibles tumores. E-133, color azul brillante. Quizás este nos repercute un poco más porque es el utilizado para bebidas, para deportistas. Quizás te suene ese típico color azul brillante, ¿no? También es utilizado para calameros, también es utilizado para cosmética y para el famoso queso azul. Se asocia a este colorante con problemas renales y posiblemente sea cancerígeno. E-102 tartracina. Este es de color amarillo. Se suele utilizar en jarabes, en refrescos y en helados. Se suele mezclar además este colorante con el E-133 de color azul para crear el color verde. Y este colorante, el E-102, se la asocia con posibles alergias. Parece triste, pero es la cruda realidad, chavales, es la cruda realidad. Pero vuelvo a repetir, para que veáis que tampoco soy una persona negativa, vamos a quedarnos con lo de la esperanza de vida. Vamos a quedarnos con que la esperanza de vida cada vez es mayor. Por lo cual, pues bueno, seamos simplistas, pero vamos a pensar en eso. Bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y que no cunda el pánico. Un saludo chicos, un abrazo y hasta luego.